Doctor Monge, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acceder a esta entrevista y es un auténtico placer poder hablar un momentito con usted. Muchísimas gracias a ustedes. Lo primero que queríamos preguntarle es cómo vio usted las tendencias en la implantología. Pues bueno, la implantología ya antes era una ciencia, una disciplina un poquito restrictiva, se hacía en muy poca cantidad, hoy en día obviamente es uno de los procesos quirúrgicos más extendidos que hay en el mundo. Y esa utilización y esa sobreutilización quizás nos ha hecho entender, o ha hecho entender también a las compañías cuál es el futuro de todo esto. Yo creo que en el tema de las superficies quizás tenemos ahí un parón, ya hemos evolucionado mucho desde las superficies pulidas a las rugosas, determinado tipo de rugosas, determinado tipo de superficies que podían cargarse antes o después. En el tema de la cirugía guiada creo que vamos avanzando, pero ya no mucho, porque hemos llegado a un plan que yo creo que es muy interesante. Quizás estamos avanzando sobre todo desde el punto de vista quirúrgico, y le hablo como cirujano, estamos avanzando sobre todo en el hecho de sacar la mayor rentabilidad al tejido óseo, al tejido blando que tenemos. Yo creo que antes era imprescindible colocar un implante de 13 o 15 milímetros con mucho hueso por delante, con mucho hueso por detrás, si no teníamos que hacer un injerto autólogo para encontrarnos, digamos, a gusto. Ahora, sin embargo, ha cambiado todo y con una cantidad suficiente y con un poquito de biomaterial, algún tipo de material biológico interesante, no es suficiente. Eso yo creo que es muy interesante. Hemos avanzado también mucho en el conocimiento de los tejidos blandos, a corto y a largo plazo, y yo creo que esos son temas muy interesantes. Y, por supuesto, la dichosa contaminación bacteriana, que obviamente estamos en la cavidad oral, la cavidad oral es una cavidad séptica, una cavidad séptica difícilmente tratable, y ahí es donde se están moviendo muchísimos proyectos muy interesantes de investigación a nivel mundial con objeto de preservar lo que es el implante en sí y la unidad implante corona. Yo creo que esas son las principales innovaciones que, desde mi punto de vista como cirujano, estoy percibiendo tanto en compañeros como en compañías como en literatura. Sí, a raíz de lo que estaba diciendo, nosotros estamos desarrollando el implante, el GAP0, que lo tenemos acreditado, y también que el implante esté libre de la colonización bacteriana. Es un poco remarcar también que es muy importante a medio y largo plazo los tratamientos, me imagino, conseguir esa limpieza. A mí me parece súper meritorio que una empresa española, tradicional, como hemos hecho y grau, afronte este proyecto. Me parece que, como le digo, quizás estamos cambiando en nuestro interés por el implante en sí hacia la unidad implante corona, como algo ya unitario. Y a mí me parece que todo lo que es la continuidad biológica de esa unidad reconstructiva a través de contaminación cero, de GAP0, de todo este tipo de historias, seguro que a largo plazo habrá que mejorarlo incluso, habrá que hacerlo más sencillo, pero que a largo plazo el principal que sale ganando, por supuesto, es el paciente. Es lo importante. Es lo importante. Para trabajar con usted. Segundo, la disciplina de la implantología. Y tercero, por supuesto, todas las compañías que arriesgan su capital detrás de este tipo de sistemas de reconstrucción. Gracias, doctor. También queríamos, por último, que nos diera su opinión sobre eventos, como por ejemplo congresos, para la especialidad. Pues mire, yo soy presidente de SECON, de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Malsinofacial Cabeza y Cuello, y el principal motivo que mueve a cualquier junta directiva es la defensa de la especialidad. Nuestra especialidad es una especialidad que tiene ya más de 50 años en España, pero sobre todo el tema de la formación. O sea, nosotros estamos formando una serie de residentes año a año, y por supuesto todo lo que sea formación, docencia, capacitación de la gente joven y la gente no tan joven, viendo las nuevas tendencias, los nuevos productos, las nuevas maneras de hacer, cómo se hacen en determinado tipo de universidades o centros un tipo de disciplina, un tipo de, digamos, de técnica, y que se mantiene durante mucho tiempo y ver los resultados, a mí me parece una cosa encomiable. Y por lo tanto, aplaudo que Mozo y Grau nunca falta a la cita. Mozo y Grau siempre está ayudando en formación y en docencia en todos los congresos de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Malsinofacial, y además tiene el tremendo mérito de organizar en España un evento que siempre es multitudinario, siempre hay, desde mi época más joven, siempre estamos en torno o superando los mil asistentes, y por supuesto en un sitio generalmente como Madrid, pero ha asistido a eventos suyos tanto en Valencia, Barcelona, Sevilla, por lo tanto creo que es una cosa muy positiva, supongo que para la compañía, pero, oye, es una cosa muy positiva para todos los especialistas que andan en torno a esta, digamos, disciplina de la implantología. Muchísimas gracias doctor, la verdad es que estaríamos hablando muchísimo tiempo, porque es una maravilla poder hablar con usted, pero tenemos que dejar que se tiene que preparar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias.